Hemos tenido la suerte de sentarnos junto a uno de los hombres más felicitados dentro del mundo del deporte en los últimos días. Él es Chus Mateo, entrenador ayudante de Luis Gil, en la alta gestión Fuenlabrada y de Sergio Escariolo en la selección española de baloncesto. Por tanto, estoy sentado junto a un campeón de Europa. Enhorabuena Chus, ¿qué tal estás? Muchas gracias, muy bien. ¿A qué sabe ese oro de Polonia? Bueno, pues la verdad es que ha sido magnífico, ha sido una experiencia extraordinaria. La verdad es que trabajar con un grupo como el que he tenido la suerte, la fortuna de trabajar estos días con tantos nombres y tanta buena gente dentro de un grupo tan maravilloso en lo que es el deporte, pues la verdad es que es una experiencia única. Y ahora le voy a pedir un favor a Chus Mateo, ya que le estamos haciendo esta entrevista, que por favor nos enseñaras esa medalla que se ha traído desde Polonia para que la vean todos los espectadores y que además, que me han dicho que pesa un montón, Chus. Pues sí, es muy bonita, sí, sí, me da muy bonita y además el valor aún, digamos, de cómo se ha conseguido, ¿no?, de la dificultad que hemos pasado en un principio para llegar hasta conseguir el objetivo final, que era el oro, ¿no?, desde un primer momento, pues bueno, le da aún más valor si cabe, ¿no?, a esta medalla. Yo me voy a permitir el lujo de cogerla. Les puedo decir de verdad que pesa y ¿qué pesa más aquí, el propio metal o la responsabilidad de ir de ayudante con Scariolo? No, sin duda la responsabilidad, ¿no?, es una responsabilidad importante, no por el hecho de ser Sergio, ¿no?, con el que he tenido la fortuna de trabajar con anterioridad, sino por el hecho de representar a la selección española, ¿no?, tiene muchísimo valor. Lo primero de todo, además, aparte de ese valor sentimental, por supuesto, el esfuerzo que ha supuesto conseguir la medalla de oro en Polonia, no ha sido tan fácil como podía parecer al principio, ¿no?, es europeo. No, pero la gente que somos del deporte entendemos que esto es así, ¿no?, no es fácil hacer un vaticinio de qué puede suceder en un futuro, de si vas a ser oro, si vas a ser plata, es absurdo pensar en los pronósticos de antemano. Bueno, el deporte es deporte y a veces las cosas funcionan, otras veces no funcionan también y sin duda pues la primera fase no funcionaron como quisimos, hubo problemas en el sentido de que, pues bueno, hubo gente tocada que no funcionó desde el principio, que perdió el primer partido, que jugó con problemas de espalda, el caso de Juan Carlos Navarro, te decía que se perdió el partido Rudy e incluso pues Pau Gasol, ¿no?, que tan brillante trabajo ha hecho y ha finalizado con ese MVP, pues era su primer partido y te podría decir prácticamente sus primeras horas jugando con sus compañeros, porque aunque había hecho un par de entrenamientos, es evidente que, incluso tratándose a un jugador de su calidad, cuesta mucho el engranar ciertas piezas y bueno, fue lo que le costó la primera y la segunda fase. ¿Puede ser la explicación entonces? Esa mala imagen que se dio en los primeros partidos, problemas físicos, falta de ritmo, porque este europeo no sucede así en otros deportes, es al principio de temporada, es la pretemporada prácticamente. Sí, porque la preparación fue diferente, la preparación la hicimos sin Pau y también, aunque hubo algún problema de que hubo gente que tampoco pudo participar, como es el caso de Alex Mumbrú, que tuvo una lesión, el propio Garbajosa, que también durante la primera fase del campeonato también tuvo que perderse los partidos, es posible que sonara excusa si esto lo argumentábamos así durante el campeonato, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha conseguido lo que se ha conseguido, es algo que el que conoce, como te digo, el mundo del deporte, pues no es fácil el jugar con Juan Carlos Navarro con la espalda tocada, sin Rudy Fernández, ¿no? Con Pau recién incorporado, y bueno, pues la verdad es que se hizo complicado al principio, pero gracias a Dios, pues se logró revertir esa situación. ¿Y cuál fue el papel de Chus Mateo en ese periodo intermedio, cuando se estaba jugando no muy bien y ya en las fases finales ya, en los partidos decisivos, fue cuando España dio su mejor cara? ¿Cuál era tu papel? Hombre, el papel de un entrenador ayudante, y así lo entiendo yo, es el de, por supuesto, ayudar, ¿no? Ayudar al primer entrenador, pero ayudar también a los jugadores a intentar encontrar soluciones cuando no se ven fácilmente, no están tan palpables, digamos, y bueno, y tratar de bajar un poco la euforia cuando parece que todo va a ser un camino de rosas, ¿no? Evidentemente al principio todo el mundo pronosticaba que íbamos a ganar el oro y que lo íbamos a ganar prácticamente sin bajarnos del autobús, cosa que nosotros de un primer momento, a pesar de que asumimos una responsabilidad de favoritos, sabíamos que no iba a ser fácil. Luego, durante esa primera fase, con todos los problemas que hubo, pues había que transmitir ciertos, bueno, pues pensamientos o inquietudes que cada uno va teniendo durante el campeonato al entrenador y, por supuesto, intentar dar soluciones, hablar con los jugadores y, bueno, tratar de aportar un granito de arena que, evidentemente, es siempre como entrenador ayudante, nunca más que eso, que no se pretende, por supuesto, hacer otra labor que no sea la tuya, ¿no? Van pasando los partidos, España va recuperando su cara, va recuperando ese juego espectacular y nos plantamos en la final. ¿Cómo se preparó esa final desde dentro del vestuario? Bueno, pues sinceramente yo te diría que ha habido dos fases muy claras, ¿no? La de una primera fase y una segunda fase en la que nosotros vamos reencontrando un poco sensaciones y juego, que diría que el salto claro es, o el punto de inflexión es en el segundo o cuarto contra Lituania, donde lanzamos una gran defensa, la gente reencuentra un poco esa chispa, no sabes muy bien tampoco por qué se toca una tecla importante entre jugadores y técnicos después de perder el partido con Turquía y bueno, todo lo demás, la final entre ello, ha sido, si te diría, hasta de una forma un poco frívola, hasta fácil, porque se había encontrado un poco la forma, el camino y bueno, para mí uno de los partidos mejores fue el de cuartos de final con Francia, que hicimos un gran esfuerzo contra un equipo que físicamente era muy muy bueno, que venía de ganar primero una preparación o un clasificatorio que ganó con autoridad, incluso contra Italia en su propio grupo, que lo sacó del campeonato de Europa y luego de hacer una primera fase y una segunda fase extraordinaria donde no había perdido ningún partido, ¿no? Y eso fue para mí, yo creo que el punto de inflexión estuvo, ya te digo, después de la derrota de Turquía en el primer partido contra Lituania y luego, pues, cuarto, semifinal y final han sido partidos realmente fáciles. Cuando hemos visto a la España, que todos esperábamos quizás, ¿cómo fue la celebración cuando todo el equipo llega al vestuario? Esa celebración más íntima, ¿qué nos puedes contar? Pues una alegría enorme, sí te voy a decir que cuando ganamos la semifinal con Grecia, todo el mundo estaba conjurado a no desbordar la euforia porque la plata no valía y todo el mundo se decía y se repetía hasta la saciedad, nos falta uno, nos falta uno y es cierto que luego cuando se consigue el oro, pues sí que fue brutal, ¿no? Esa sensación, todavía uno se emociona cuando piensa que lo has pasado muy mal y que al final has sido capaz de revertir la situación y de llegar a conseguir el oro, ¿no? Y después Cibeles, recibimiento multitudinario, jugadores como Pau Gasol de maestros de ceremonias dando espectáculo por si no habían dado ya suficiente sobre la pista ¿Cómo se siente uno en ese autobús cuando está entre tal masa de gente? Bueno, pues era momento de festejo, evidentemente, y así lo hicimos, ¿no? Es una alegría muy muy grande la que se siente cuando se gana algo como esto y compartirlo con la gente que lo ha sufrido como nosotros desde España en la televisión o incluso los españoles que se acercaron allí a Polonia, pues bueno, la verdad es que es algo muy bonito, ¿no? ¿Cuántas felicitaciones ha recibido Chus Mateo en estos días? Cuando llegué al vestuario después del partido y abrí el móvil, los mensajes, pues había como 70 mensajes Nada más acabar el partido. Ha sido, sí, sí, ha sido muy bonito, ¿no? Que la gente que está cercana, no solamente cuando ganábamos, ¿no? Cuando ganamos, sino también durante el campeonato permaneció cerca y animando y dando esperanza o ánimos de que podíamos hacerlo mucho mejor y que lo íbamos a hacer seguro Bueno, yo supongo que desde Polonia habrás tenido complicado seguir la pretemporada de la alta gestión Fuenlabrada, ¿no? Estamos en el Ecuador prácticamente, ahora es aterrizar, volver a casa y empezar a trabajar otra vez Sí, pero, bueno, me han mantenido informado siempre, tanto Luis como Armando, como Carlos, ¿no? Siempre hemos estado en contacto, yo he estado al tanto siempre de los jugadores que estaban entrenando quién estaba tocado, quién no, los resultados de los partidos de pretemporada Y, bueno, no será para mí, de verdad, no creo que sea complicado el meterme en faena porque, habiendo trabajado un año con Luis, será sencillo ¿Son muy diferentes Luis Guiria y Escariolo? Pregunta comprometida No, no, diferentes son, sin duda alguna, ¿no? Cada uno tiene un estilo particular Ambos son dos líderes a su estilo Y la verdad es que es un placer, ¿no? Poder contrastar y trabajar al lado de dos grandes como Sergi y como Luis, ¿no? Lo que pasa es que este año, Chus, me parece que te vas a quedar sin vacaciones, ¿no? Bueno, eh... ¿Te importa mucho? Bueno, para mí el baloncesto es disfrutar Evidentemente requiere mucho esfuerzo Es un trabajo, pues, muy serio Pero, aún así, cuando trabajas en lo que te gusta Más lo siento, sin duda, por mi familia Mi familia sí es la que lo sufre más Y, bueno, también un poco Un trocito de esta medalla es de Martina, de Ana y de Miguel Que no han tenido a su padre y a su marido durante estos días Bonita, bonita esa dedicatoria familiar Bueno, se va a quedar sin vacaciones Chus Mateo Pero esa medalla que ustedes están viendo Yo creo que merece la pena Muchísimas gracias, Chus, por estas palabras Y enhorabuena y que, bueno, que esa medalla Simbolice todo ese esfuerzo que ha costado ganarle Muchas gracias Gracias, Chus, 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 chus Gracias, Chus, 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 chus